Hola a todos, bienvenidos a Porcelana de Colores un lugar pensado para que puedas pintar porcelana fácilmente, paso a paso y de manera didáctica hoy pasé a explicarles la preparación del pigmento con distintos medios muchas me han preguntado, algunas tienen dudas así que para las que recién están iniciando es importante saber cómo vamos a preparar los pigmentos vamos a poner un poquito del pigmento en la paleta la opción tiene que ser muy pequeña porque en realidad los pigmentos cuando los preparamos con aceite secante se secan fácilmente voy a utilizar B220 y clavo para aligerarlo vamos a colocar una gotita de 220 al costado nunca coloquen arriba porque corremos el riesgo de excedernos en la cantidad de aceite y bueno, luego tenemos problemas a la hora de pintar vamos llevando poquita cantidad y comenzamos a espatular hacer una pastita es muy poca la cantidad que hay que poner como tenemos esto bien espatulado le vamos a colocar una gotita de clavo muy poquita cantidad siempre al costado y lo vamos llevando ustedes van a notar que rápidamente la pintura se va a aligerar y va a estar lista para comenzar a pintar antes de comenzar a pintar el pincel yo en este caso voy a utilizar un redondo lo voy a humectar un poco en el mismo aceite lo voy a descargar sobre una servilleta para que no tenga exceso y ahí voy a impedir que el pincel absorba mucho pigmento y va a estar bien permeable para poder pintar vamos a hacer una hojita para que vean el punto del pigmento lo voy a agarrar para que vean que se puede manejar muy bien sin ninguna dificultad no sé si ahí se ve bien vamos a hacer otra vamos a hacer una florcita así a mano alzada solamente para que vean que se puede manejar bien este pigmento si ustedes ven cuando pintan el pigmento está tan pesado que no lo pueden barrer es porque le falta un poquito más de clavo barremos ven se puede trabajar fácilmente esto parece una tontería pero bueno muchas personas no encuentran bien el punto si ustedes ven que cuando pincelan está como muy aceitoso es que se excedieron con la cantidad de 220 por eso siempre tratan de poner muy poquita cantidad nunca sobre el pigmento siempre al costado siempre tenemos tiempo para agregar si se exceden en la cantidad de aceite esto puede ocasionar que al entrar al horno a tanta temperatura por ejemplo si pintamos una taza con el calor del horno como esto es un aceite se chorree y la pieza quede chorreada o sea es muy importante calcular bien la cantidad de aceite que vamos a colocar espero que les haya servido este tip si te interesa aprender todo lo referente a la pintura en porcelana con explicaciones claras y sencillas y paso a paso comunicate al número que ves en pantalla y si te gustó este video no olvides suscribirte al canal les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo videito hasta la próxima